¡Gracias por ver el video! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la volantilidad por el lado intro de la pista, el 4A, pequeñas ventajas sobre el 8, que van a buscar la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 10, viene presa yendo al 13, ganando terreno el 7, por dentro el 2. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los mil metros con lucha en la volantilidad. Abierto el 10, saca pequeñas ventajas sobre el 8, por dentro viene corriendo el 4A. A la cuarta ubicación lo viene haciendo el 7, medio cuerpo, por dentro el 2. Más abierto el 13, gana terreno el 13, el 9, desde el fondo viene corriendo por dentro el 1. El mitad de codo hay lucha en la volantilidad, por dentro el 8, abierto el 10 a la tercera ubicación, el 4A. Más abierto viene corriendo el 2, el 7, desde el fondo el 13, por dentro viene corriendo el número 1. Más abierto el 3, ganando terreno el número 11. Van a buscar ya la señal de marcatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes, domina la carrera, el 8 va estirando ventajas sobre el 10, atropella por el centro la pista el 13, por dentro el 7, más atrás el 2. Últimos 200 metros, paradisco arriba del látigo, el 8 enseña el camino, el 13 va resueltamente en busca del puntero. A varios cuerpos viene corriendo el 7, el 13 y el 11, por dentro el 1. Últimos 100 metros, paradisco el 8, medio cuerpo de ventaja sobre el 13, que ha abierto en busca la vanguardia. Pocos metros, paradisco por dentro, el número 8, pequeña ventaja sobre el 13, que descuentan el final a varios cuerpos. El 3, cuarto el 1 y cruzaron el disco. 2. 3. 3. 4. 5. 7. 7. 8.